La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, profundiza las investigaciones para esclarecer la circunstancia en que resultó muerta la odontóloga Lida Josefina Amel, de 45 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado la noche del pasado jueves en el interior de su llipeta, una Deutsche Durango, el color blanca, placa G3877-12. El cadáver de la hoyopsisa fue encontrado en la parte trasera de este vehículo con una soga de nylon atada al cuello. En tal sentido, la Policía Nacional espera los resultados que habrá de emitir el INACID para establecer la circunstancia de muerte. Hasta el momento, la institución del orden, en coordinación con el Ministerio Público, ha entrevistado a varias personas y ha levantado cámaras, imágenes de estos sistemas de videovigilancia para dar seguimiento a todo lo que fue la trayectoria del vehículo. También estamos trabajando con un video que fue captado por un ciudadano desde el balcón de su casa. Por el momento, la institución del orden no tiene mayores detalles y oportunamente, con cuanto avance la investigación, estaremos ofreciendo un informe oficial.